¡Muy buenas tardes y bienvenidos a un Viernes de Concierto Más! En esta tarde del día de hoy me gustaría darle las gracias al Departamento de Bellas Artes que conjuntamente con la Licenciatura en Música nos permite crear programas como Viernes de Concierto para que el talento de nuestros estudiantes no solamente se quede en la escuela, sino que también pueda llegar hacia sus hogares. Igualmente quisiéramos solicitar su apoyo compartiendo los videos de Viernes de Concierto para que sean cada vez más los integrantes a nuestra bella comunidad. Igualmente los invitamos a seguir nuestra página de Facebook Viernes de Concierto-Medio Unison. Quisiera también aprovechar este espacio para invitarlos a seguir Viernes de Concierto en punto de las 18 horas también por el canal de YouTube Bellas Artes-Medio Unison. Ahora sí, sin más que decir, ¡que comience la música! Ahora sí, llamamos a escena a la primera estudiante del día de hoy en presentarse, que es la soprano Sarai Raquel Gómez. Bajo la tutela de la doctora Maribel Ferrales, ella nos interpretará Jail Sole d'Alganche de Alessandro Scarlatti, quien fuese uno de los principales compositores del periodo barroco, siendo también uno de los principales exponentes de la escuela napolitana. Ayudó al desarrollo del lenguaje en la ópera, perfeccionando la estructura de las áreas tacapo y de la obertura italiana, que es la introducción instrumental a una ópera. Fue de los primeros compositores en utilizar recitativo con orquesta, denominado recitativo acompañado. Jail Sole d'Alganche, Jail Sole d'Alganche, Piú Chiaro, Piú Chiaro, Sfavila, Piú Chiaro, Piú Chiaro, Sfavila. Jail Sole d'Alganche, Jail Sole d'Alganche, Jail Sole d'Alganche, Piú Chiaro, Piú Chiaro, Sfavila, Piú Chiaro, Piú Chiaro, Sfavila. Jail Sole d'Alganche, 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 Jail Sole d' Y las estrellas del cielo dipingen en el prato. Dipingen en el prato, dipingen en el prato, dipingen en el prato. Dipingen en el prato, dipingen en el prato, dipingen en el prato. Dipingen en el prato, dipingen en el prato, dipingen en el prato. Dipingen en el prato, 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 dipingen en el prato. de la ópera seria. Escribió aproximadamente 60 óperas, algunas modificadas varias veces. Sin embargo, también nos dejó un legado de seis sonatas y cantantas tanto profanas como religiosas. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Ahora llamaremos escena al barítono Luis Fernando Miranda que bajo la tutela de la doctora Maribel Ferrales nos interpretará de Vieni a la Finestra de la ópera Don Giovanni compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart quien fue un compositor, pianista, director de orquesta y profesor considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia en el periodo clásico la obra mozartiana abarca todos los géneros musicales de su época e incluye más de 600 creaciones en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara paraforte, piano, operística y coral logrando una popularidad y difusión internacional que dura hasta nuestros días Música Te viene a la finestra oh mío tesoro te viene a consolar el pianto mío Música se viene a veridad cualquier historio avanti a dióquito y muri maquillo Música 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 y recurre entonces a un brujo, Colas, para volver a enamorar a Bastián con sus poderes mágicos. Seguidamente de esta intervención, nos interpretará Il était une fois à la cœur de Eisenhardt, de la ópera Los cuentos de Hoffman, de Jacques Offenbach, quien fue un compositor y violonchelista francés, creador de la opereta moderna y de la comedia musical, escribiendo casi toda su obra en francés. Las obras escénicas de Offenbach, con excepción de las óperas Die Rheinischen y los cuentos de Hoffman, son en general consideradas como operetas, aunque sólo 16 de ellas fueron clasificadas de esta manera por el compositor. Gid, sagt mir einer Fabel, Gid, du, sagt mir einer Fabel, Mastiena trügett nicht, Mastiena trügett nicht, nein, es ist kein falscher Schlaben, nein, es ist kein falscher Schlaben, welcher anders Denkal spricht, welcher anders Denkal spricht, Si mi corazón se llama mi corazón, me parece muy bien Y si se llenara en mi corazón, debe de la gloria de mi corazón Estir, nos diglut, formir, en estir. La Iglesia de Jesucristo 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 Ja te doy mi amor La Iglesia de Jesucristo 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 Muchísimas gracias Por haberte quedado Hasta el final También te doy las gracias Por estar aquí Y ayudarnos a difundir El talento De nuestros jóvenes estudiantes También te doy las gracias En nombre del Departamento De Bellas Artes Y de la Licenciatura En Música De nuestra querida Universidad de Sonora Te queremos otra vez Recordar A que nos apoyes Siguiendo nuestra página De Facebook Viernes de Concierto Guión Medio Unison Igualmente compartiendo este video para que el talento de nuestros jóvenes estudiantes llegue a más personas. También te quiero recordar que cada viernes de concierto se estará transmitiendo simultáneamente por el canal de YouTube Bellas Artes Unison. Ahora sí, sin más que decir, los esperamos el próximo viernes para disfrutar de un viernes de concierto más. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!